Están frío, recorrer, corta mi pie Hoy, después de por cojones, tremendo te perdí Hoy, al ver, tendrá la gente Sin que tú me dieras cuenta de su fe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin querer lo reviví Aquel brazado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si vuelvo a continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no decidí Hoy, por mí hubiera querido atrasarte como ayer Y besarte aquellos labios son míos de una vez Más, te pude en mis impulsos por querer atrasarte Eras el viaje de otro sendero Vivías con otro negro y lo que vuelvo a perder el braz ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin querer lo reviví Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé, no sé si vuelvo a continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Ya no es vivir Ya no es vivir